Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que estamos a unas horas de que se defina la situación del guapísimo Pablo Light. Y a mi parecer lo único que estamos esperando es ver cuántos años le dan, porque el mexicano ya es acusado de homicidio involuntario y además el día de ayer decidió no rendir más declaraciones. Se prevé que sea el cierre del juicio que determinaría su inocencia o culpabilidad, pero está muy difícil porque hay testigos, hay videos, hay evidencias muy contundentes. Y bueno, se dio a conocer que el mexicano siguió el consejo de sus abogados y prefirió no testificar en la audiencia de este lunes, de igual forma que su cuñado Lucas de Flino, quien iba al volante del vehículo del que Pablo descendió el día que golpeó a un hombre, a un hombre que lamentablemente perdió la vida. Y es que todo se complicó cuando se enfrentaron por un incidente vial en las calles de la ciudad de Florida y Lyle le dio un puñetazo a este señor que generó su caída, quien fue hospitalizado y murió cuatro días después, todo por no poder controlarse. Quienes han permanecido en arresto domiciliario los últimos tres años. Obviamente se determinará si habrá cárcel o no para el actor y la verdad no sé si fue buena o mala idea que no testificara y solo se espera la fecha en la cual se notificará la conclusión del caso, la que defina su inocencia o culpabilidad, que de ser hallado culpable podría pasar hasta 15 años en prisión. Mientras que la defensa del actor, pues dice que actuó en defensa propia, pues temía que el fallecido lo atacara, pero pues nunca lo atacó. Y en la última jornada, Ana Araujo, quien es expareja de Pablo y quien se presentó en el tribunal como su actual pareja, pues sí dejó más dudas que nada, porque pues también eso se puede tomar como falsedad de declaración y más aún cuando ella se ha presentado en varias entrevistas hablando de Pablo Lain como su ex esposo. Lo que pasa es que los juicios en Estados Unidos y en México no son nada parecidos y escarban hasta por debajo de las piedras. Y lo peor del caso es que creo que puede salir bien librado de esto. Ahora bien, también sabemos que no solamente existe pues una demanda penal en su contra, sino también civil entre ellos dos. Pero qué difícil situación porque teniendo toda una vida por delante y empezando una carrera donde pudo haber sobresalido, pues haya tenido que parar su vida. Y su historia por no saberse controlar. La pregunta real es, ¿él habrá aprendido algo de esto honestamente? Obviamente no solamente él está sufriendo por los estragos de este juicio, sino también su familia. Así que, ¿ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!